Visión de Evangelio que transforma, proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y sea extendido en todos los puntos cardinales de nuestra localidad, ciudad, todos sus alrededores y al mundo entero, para honra y gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Misión de Evangelio que transforma, cumplir en cada creyente el deseo de Dios de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Objetivo del programa Evangelio que transforma, llegar a todas las edades y compartir el deseo de Dios a través de su palabra y su Evangelio.